Es la corriente que conduce el diputado nacional, ahora presidente del bloque PJ Frente para la Victoria, Agustín Rossi, que ya ha tenido un recorrido anterior, pero que ahora se refortalece porque él ha decidido, digamos, construir en toda la nación este espacio político, que nosotros con Claudia lo venimos trabajando en la provincia de Buenos Aires, y este día se ha elegido para lanzarlo acá, en Necochea, en el marco de Unidad Ciudadana, como una agrupación más, una agrupación que viene a colaborar, que viene a trabajar conjuntamente con las otras agrupaciones, y la idea de Agustín Rossi y esta construcción es lograr construir una herramienta política para que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día que gobierna la derecha en la República Argentina. Por supuesto que es un espacio que está en proceso de construcción, donde las mejores ideas van a ser de alguna manera elaboradas para tener el mejor proyecto para una alternancia en el 2019. ¿Y internamente cómo van a trabajar con el resto de las agrupaciones si quieren convertirse en una alternativa válida? Bueno, esa es la idea, fundamentalmente Agustín Rossi habla de la unidad de todos los sectores, o sea, el peronismo como con una vertebral, pero todas las demás, no solo agrupaciones políticas de unidad ciudadana, sino también buscar en cada lugar otras agrupaciones que quieran otro modelo de país, otro modelo económico, modelo más inclusivo, más equitativo, más justo, más solidario, ¿no es cierto? Nosotros vemos que cada día se pierde más derechos, digamos. Con el tema de las jubilaciones ha sido una de las cosas que más ha dolido al pueblo argentino, por ponerte un ejemplo. ¿Es tiempo de un posicionamiento político de esta nueva corriente? En realidad es un tiempo de salir a militar y la corriente se viene trabajando ya desde hace mucho tiempo. Agustín en este momento está, como recién decía Ángeles, al frente de la bancada del PJ Frente para la Victoria, tiene más presencia en la provincia de Buenos Aires. Nuestra referencia claramente es Cristina Fernández de Kirchner, pero lo que nos convoca también es un proceso que desarrollar durante todo este año y el año que viene, todo un proceso de integración con otros sectores, como recién decía Ángeles, para crear un escenario opositor, ¿no? Creo que acá el límite es Mauricio Macri, es la derecha, y lo que tenemos que lograr es un escenario común, opositor, para enfrentar a este gobierno.